Enamorado, San de Acalada, Che, San de Acolorada Voz a parar a masas enamoradas San de Acalada, San de Acolorada Voz a parar a masas enamoradas San de Acalada, Che, San de Acolorada San de Acalada, Che, San de Acolorada Cuando yo era un niño, Don Domingo venía al mercado con su carreta sin alzheimeras Nosotros nos íbamos a los almacenes a conseguirle algunos objetos que no se hallaban en la culpería de su padre A veces le leí algunos viajes Claro, es que él no sabía leer, entonces me escuchaba asombrado Por aquellas lecturas se daban cuenta de lecturas muy grandes Yo también iba a Casa del Zapatero a buscar algunas revistas Eran estas de pocas hojas Muy grandes Traían algunas figuras con colores vivos Con ejércitos y generales Claro Y es que aquellos Eran tiempos de verlo Por Domingo me contaban cosas del campo De un hombre que sentía mucha simpatía por los niños Este era un océano de Moented Estur layers Él venía un hijo Pero fuera guerra 让ilo mataron Entonces le cambió el nombre a su carreta Que se llamaba La Compañía Y le cruzó pronto Cuando empedraron las calles Ya no dejaron llegar más tarretas al mercado Entonces Don Domingo se quedaba en los suburbios Vendiendo su santía a los revendedores Que después la pregonaban por el cuerpo Como el viaje era muy largo Él era muy viejo Y su mujer también Empezó a viajar con ella Entonces La carreta se convirtió en barra Y la carreta Y la carreta se convirtió en barra Y la carreta se convirtió en barra Y la carreta se convirtió en barra Y la carreta se convirtió en barra